Los regidores del PAN acordaron que en caso de que Bárbara Botello solicite licencia para dejar la presidencia municipal, estarán dispuestos a revisar el perfil del sustituto que proponga el PRI, siempre y cuando este no sea el síndico del verde ecologista Eugenio Martínez. Esto fue lo que declaró el regidor del PAN, Alejandro Arena Barroso. En ese sentido, todos en el ayuntamiento estamos conscientes de que el que entre el verde sería una guerra sin cuartel, en donde no tendría un buen fin la presente administración. El Edil refirió que han sostenido diversas reuniones los cuatro regidores de la fracción panista. Incluso, el pasado martes, estuvieron con el dirigente estatal del PAN, Gerardo Trujillo, para revisar, entre otras cosas, la postura que tomará el partido en caso de que se confirme la salida de la alcaldesa PRI. Arena Barroso indicó que aún no se define a quién podría apoyar Acción Nacional. Sin embargo, señaló que él ve de manera positiva que el presidente municipal interino pudiera ser el director general de Salud, Octavio Villazana, a quien se refirió como la propuesta de la alcaldesa. Nosotros analizamos la propuesta que tienen en cuanto al doctor Octavio Villazana, que se nos hace una persona honorable. Creo que es una persona que limaría las aspérez que hay actualmente en el ayuntamiento y terminaríamos una administración en donde todos le apostamos a que sea un cierre exitoso, o un cierre en donde haya las menores fricciones posibles. Cuestionado sobre el tema, el síndico verde ecologista reconoció su interés por ocupar la presidencia municipal de León. Aunque subrayó que en el partido verde aún no se ha revisado el asunto porque la alcaldesa no les ha dado a conocer su decisión. Siempre me ha interesado, desde hace muchos años me ha interesado participar. No puedo hacerme a un lado de que exista interés por algunos miembros del ayuntamiento en que yo me pudiera quedar, pero eso no va a ser una decisión solamente mía, es de todo el ayuntamiento, hay que esperar. El exdirigente municipal del Verde aclaró que la decisión será tomada por los integrantes del Cabildo y no por un individuo y añadió que el candidato a la coalición formada por el PRI, el Verde y el Nueva Alianza, José Ángel Córdoba Villalobos, no tendrá injerencia alguna sobre la misma. Fernando Velázquez, Zona Franca.